Hola amigos de Libros y Más, videos sin editar, siempre en libros, en este caso de César Becaria, de los delitos y de las penas. Es un ensayo del jurista italiano César Becaria y un ensayo escrito en 1764, donde este autor habla de la deficiencia del estado de Justiniano en el caso de Constantinopla y él mismo hizo duras críticas a ese régimen. Tres puntos importantes de Becaria. Uno era que en ningún caso la voluntad del juez debe imponerse, sino las leyes, lo que dictan las penas. Segundo, de que las penas deben ser leves y humanas, tanto como sea posible. Y tercero, que la pena debe ser proporcional a la gravedad de los delitos. Este es un ensayo que recomendamos. Es muy importante para los estudiosos de Derecho, los abogados, los juristas y la persona de Estado. Hasta una próxima entrega de Libros y Más. Elín Sepúlveda, suscribirse a nuestro canal, estos videos sin editar. Recomiéndenos sus libros, que le vamos a hacer la sugerencia y por aquí le hablamos. Hasta una próxima.